Le damos la cordial bienvenida a esta hora desde Piura al doctor Julio César Barrena, él es el secretario general del Colegio Médico de Piura, especialista en salud pública. Qué gusto saludar al doctor Barrena, muy amable como siempre, ¿cómo está? Muy buenos días don José Hernández, muchísimas gracias por la invitación, gustoso de estar compartiendo en su programa. Preocupados en realidad por la situación de los casos de dengue que se están registrando en el Perú, de manera particular en Piura. El último viernes el ministro César Vázquez ha indicado que estamos ante un inminente caso de epidemia de dengue. Y a la luz de lo que hemos venido conversando con usted en reiteradas oportunidades y con otros especialistas, ciertamente la situación se torna inmanejable en muchos puntos del país. Un poco para comenzar esta conversación, ¿cuántos son los casos que se registran en la última semana epidemiológica por dengue en Piura? Para ir midiendo la evolución, por favor. Sí, mire, la última actualización que tenemos de dengue en nuestra región es hasta la semana 5 de este año, eso quiere decir hasta el 3 de febrero, que es la actualización que ha hecho el ministerio. La dirección de salud ha hecho una actualización hasta la semana 4 y ha emitido un reporte a través de su Facebook institucional. Hasta la semana 5, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades de Epidemiología del Ministerio de Salud, hay un reporte de 2.153 casos, lo cual indica que Piura es la región que más casos tiene a nivel nacional. El promedio semanal está más o menos en 450 casos. Anteriormente el promedio era alrededor de 350, o sea, estamos incrementando y de manera sostenida el número de casos. Y para hacer una comparación con el año pasado, hasta la semana 5 del año pasado no teníamos esta cantidad de casos. Hasta la semana 5 del año pasado habíamos reportado 981 casos. Eso quiere decir que comparando las primeras 5 semanas del 2023 con las primeras 5 semanas del 2024, tenemos un incremento de 219%. Es un incremento importante. A nivel nacional, cuando hacemos la comparación nacional, Perú 2023 las primeras semanas, 5 semanas, y Perú 2024 las primeras 5 semanas, el incremento es de 41%, pero cuando comparamos Piura el incremento es 219%. Y si lo comparásemos con el año 2017, que fue el año en que tuvimos un niño costero, se desbordó el río Piura en nuestra región, en ese año, en las primeras 5 semanas, teníamos 196 casos. Y este año, de acuerdo a MINS, hablábamos 2153. Es decir, comparando 2017 con 2024, el incremento es de 1.098%. Eso es un asunto bastante fuerte, importante. Y en lo que se refiere a defunciones, hasta el momento hay el reporte de dos defunciones. Las defunciones se han dado en el distrito de La Brea, en Talara, confirmada, un adulto mayor varón, y otra defunción en el distrito de Bellavista, en Suyana, también confirmada, de acuerdo a la sala situacional de la subregión, Luciano Castillo Colona, en un adulto mayor mujer. En este mismo periodo, en las primeras 5 semanas, en el 2023, todavía no teníamos registro de defunciones, y tampoco en el 2017. O sea, este año está siendo un año realmente más complicado para nuestra región que el año pasado, que tuvimos una epidemia muy fuerte, la más grande que hemos tenido en toda nuestra historia de dengue en la región, y más fuerte la del 2017, que fue cuando tuvimos un niño costero también muy fuerte, y el desborde del río octubre. Ahora, en la última semana, de acuerdo a la tendencia que se viene registrando en Piura, entonces vamos a tener mayores casos. Si tenemos alrededor de 2.200 casos en la semana 5, que ha cerrado el último 3 de febrero, entiendo yo que... La última semana hemos tenido 515 casos, de acuerdo al reporte del Ministerio. Y como digo, el promedio es alrededor de 450 cuando se promedio en las 5 semanas. Pero el número va en ascenso, no va en descenso, y la tendencia sigue en ascenso. ¿Cuáles son las localidades en Piura que están siendo más afectadas por dengue en este momento? ¿Se tiene más o menos una ubicación? Sí, claro. Por supuesto, si lo vemos en número de casos, porque esa es una manera de ver, hasta el 3 de febrero, en la semana 5, Piura sería la provincia que tiene mayor cantidad de casos, tiene 661 casos, le sigue Suyana con 446, Paita 347, Sechura 317, Morropón 188, Talara 180, y Huancamba y Álvarez siempre tienen poca cantidad de casos, porque zona de sierra, zona de frío, 9 y 5 casos. Si lo vemos por distritos, que sería el punto más focal, el distrito más afectado sería Paita, con 305 casos, después seguiría Suyana con 201 casos, Tambo Grande 154, Chulucanas 132, y Piura con 119, para citar algunos de los distritos. Pero esa es una forma de ver, porque no es lo mismo tener 200 casos en Piura, que tener 200 casos en Tambo Grande, porque la población es diferente. En Piura tenemos más población, que en Tambo Grande menos población. Entonces, a eso le llamamos nosotros incidencia, que es la comparación del número de casos por cada 100.000 habitantes. Eso significa la concentración de casos por población. Ese sería el mejor enfoque para poder ver cuáles son las zonas más afectadas, porque son casos en función, el número de casos que hay, en función de la población que se tiene. Se agarran el número de casos y se divide entre la población y se multiplica por 100.000, ese es un indicador. Si lo vemos por provincias, desde el punto de vista de incidencia, la provincia más afectada sería Sechura, que no es la que tiene la mayor cantidad de casos. Sechura tiene 392 casos por cada 100.000 habitantes. Le seguiría Paita, con 211 casos por cada 100.000 habitantes, Talara, con 122, perdón, Suyana, con 122, Talara, con 111, Morropón, con 109, Piura, estaría más abajo, con 71 casos por cada 100.000 habitantes, y al final, Huancabamba y Ayabaca, con 8 y 4 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, ahí tenemos un enfoque distinto, porque se refiere a la cantidad de casos en función de la población, la concentración, y eso debería dirigir las acciones de prevención y sobre todo de control epidémico, porque estamos en un escenario de control para epidemias. Estamos en epidemia, e insisto, nosotros del Colegio Médico hemos enfatizado que esta epidemia está desde mediados de noviembre de 2022, todo el año 2023 y todo lo que viene del año 2024. Y a pesar de las acciones que se han hecho desde el nivel central y el nivel regional, la epidemia aún no se ha podido controlar. Doctor Barrena, lo están escuchando con mucha atención en Tambogrande, en la zona de Lomas, y de Tambogrande me están inscribiendo, y de acuerdo a lo que usted ha señalado, en este comparativo que está haciendo, o en esta focalización que está haciendo respecto a la provincia de Piura y respecto al distrito, en este caso, Tambogrande. O sea, ¿eso qué significa? Que en Tambogrande hay un crecimiento exponencial. Tambogrande viene creciendo en estas últimas semanas, en la cantidad de casos que tiene y también en la concentración de casos que tiene por cada 100.000 habitantes. Como digo, es un indicador que se usa para poder hacer una comparación entre todos los distritos para tratar de priorizar. Tambogrande forma parte de los distritos de nuestra provincia de Piura, y Tambogrande es uno de los distritos que viene creciendo casos en las últimas semanas. Por decirle, el año pasado, en la última semana, Tambogrande solamente presentó dos casos la última semana del año pasado. Luego, en las primeras semanas, ha tenido 28, 35, 40, 30, 20 y tantos casos. O sea, ha venido manteniendo la presencia de casos y en manera ascendente. Entonces, es importante ir focalizando dónde están los casos en mayor concentración por cada 100.000 habitantes, porque en función de eso debe ir viniendo la intervención. Por ejemplo, los distritos, porque lo primero que les he mencionado es a través de provincias, los distritos que a mayor incidencia, mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes tienen en la región hasta el 3 de febrero, los primeros distritos son de la provincia de Sechura, Bellavista de la Unión, Cristo, Norvalga y Bernal, tienen una incidencia muy alta de casos por cada 100.000 habitantes. Después sigue Tamarindo de Paita, Ignacio Escudero de Suyana, La Brea de Talara, Paita, el mismo distrito de Paita, El Alto en Talara, San Juan de Bigote y Sanitral en Cocón. Esos serían los 10 distritos, por ejemplo, que tienen de mayor, en orden de incidencia, de más incidencia a menos incidencia. Después seguiría, por ejemplo, el distrito de Piura, que no está dentro de los distritos que tengan la mayor incidencia de casos. Y eso es un poco parte de la explicación, me parece, de algo de la inercia de las acciones, porque por lo general las acciones se toman cuando se sienten más en la capital de la provincia. Igual ocurre en el ámbito nacional. Si es que no afecta a Lima, como que no se acude mucho el escenario y no se toman acciones muy fuertes. El ministro, como usted mencionó hace un rato, ha anunciado que estamos ante una inminente epidemia de dengue. Nosotros estamos en epidemia más de un año, y la asignación presupuestal que hay para la región no es una asignación muy fuerte. El plan que ha hecho el Ministerio de Salud para el Plan de Prevención y Control de Dengue 2024, aprobado por una resolución ministerial entre 3 de febrero, asigna alrededor de 107,5 millones de soles para todo el país. A Piura le asigna algo de 8.800.000. Que si lo sacamos en función de la población que tiene nuestra región para este año, por habitante, Piura le asignarían 4.11 soles del presupuesto para el control del dengue para el año 2024. Lo cual a todas luces va a resultar completamente insuficiente. Se necesita una acción presupuestal fuerte. Se necesita una acción desde el sector salud importante. Nosotros como Colegio Médico hemos enviado un documento al gobernador regional preocupados por esta situación de dengue que está más intensa que el año pasado y años anteriores para evitar de que haya mayores consecuencias que lamentar. Y le hemos pedido, le hemos exhortado, hemos hecho un análisis bastante pormenorizado de la situación, tanto en casos, incidencia respecto a los insecticidas, el larvicida, etc. a los distritos con transmisión de dengue, que en Piura es una de las regiones que tiene mayor distrito con transmisión de dengue, activa, constante. Y le hemos exhortado que sea él como autoridad regional, la máxima autoridad regional, que se ponga al frente de la lucha contra el dengue, porque este problema sanitario tiene que tener una acción multisectorial. Salgún solito no lo va a poder solucionar. Necesita acción, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda y Construcción para el abastecimiento de agua en los distritos que están más afectados, porque en Piura solamente el 11.8% de la población urbana tiene acceso a agua continua 24 horas al día los 7 días de la semana. Eso quiere decir que más del 88% de la población urbana tiene que almacenar agua. Y si tiene que almacenar agua, tiene que taparla. Y si no la tapa, va a ser una razón suficiente para que el mosquito hembra de la ESA-YT deposite allí huevos y en el transcurso, con este calor de 4 o 5 días, el ciclo biológico demora más o menos 10, 12 días, pero con el calor fuerte que tenemos, el ciclo biológico se reduce a la mitad. Vamos a tener cada vez más mosquitos, más zancudos. Y como hay casos de dengue, entonces vamos a tener más casos. Entonces, la autoridad regional tiene que estar al frente para poder coordinar esa acción intersectorial. Hemos pedido que se declare la alerta epidemiológica por epidemia de dengue en la región que tiene que estar a cargo de la Dirección Regional de Salud. Hasta el momento todavía no se ha hecho. Estamos en la semana 5 y estamos en una epidemia continua que se ha reiniciado otra vez este año. Y hemos pedido que se actualice la sala situacional diariamente en la cual se vean involucrados las autoridades regionales, los alcaldes provinciales y distritales, porque también tienen presupuesto que podrían aportar, pero para que puedan hacerlo deben conocer su realidad sanitaria. Y si la sala situacional la actualizan a la semana, sin una focalización de los datos por distrito de manera amigable, para que las autoridades lo puedan entender y puedan saber cuál es el riesgo de cada uno de los distritos, entonces va a ser difícil el involucramiento. Necesitamos sumar elementos que involucren a más autoridades, a más presupuestos para poder combatir esta epidemia y que haya un involucramiento muy fuerte de la población, porque el zancudo del dengue es intradomiciliario y a veces peridomiciliario. Es decir, convivimos con el zancudo de la EDSGT en los domicilios y si está en los domicilios, entonces el ciudadano podría ayudar fuertemente a evitar que el zancudo exista. El lema del ministerio dice que sin zancudo no hay dengue, pero para eso el ciudadano también tiene que aprender a identificar los criaderos del dengue, eliminarlos y evitar que estos criaderos permanezcan en su casa. Doctor, de acuerdo a las propias proyecciones de Cenami, en el norte del país va a haber un aumento en las temperaturas. Y usted acaba de decir algo muy interesante, ¿no? O sea, al mayor aumento del calor se acelera el ciclo biológico del zancudo. Frente a esto se están tomando algunas medidas porque, de acuerdo a lo que usted nos explica, o sea, hay mayores riesgos en estas circunstancias, de acuerdo ya a la evaluación que ustedes van siguiendo. Sí, definitivamente. Lo hemos advertido desde las primeras semanas del año, tenemos un incremento, bueno, piura hace calor casi siempre, en verano hace mucho más, sobre todo este mes de febrero es muy caluroso, pero este año estamos con un calor más intenso que el que tenemos en años anteriores. El Aedes aegypti tiene un ciclo biológico, el mosquito hembra le cosita sus huevos en la pared del recipiente, entre la parte de la pared y la parte del líquido, ahí en esa zona lo deposita, cada mosquito hembra deposita entre 100 a 150 huevos y demora más o menos entre 10 y 12 días en un ciclo normal de evolucionar de huevo, pasa por larva, pupa, hasta zancudo agudo. Cuando hay más calor, el ciclo biológico se puede reducir a la mitad, es decir, en 4 a 5 días, y es por eso es que nosotros insistimos en el trabajo intersectorial para tratar de evitar que el zancudo primero el mosquito hembra deposite sus huevos y el otro evitar que si yo deposito los huevos, que el zancudo se vuelva zancudo adulto. Pero eso hay dos maneras de control. El control físico es lavar, escobillar las paredes del recipiente y enjuagar. Se tiene que escobillar las paredes del recipiente porque los huevos del Aedes aegypti quedan pegados en las paredes. Se ha visto que si solamente se lava, se echa agua y se enjuaga y lo ponen boca abajo y después de un año lo ponen boca arriba y le vuelven a echar agua, esos huevitos que quedaron pegados reviven, pueden resistir en condiciones de desecación hasta un año. Entonces, el control físico es lavar, escobillar y enjuagar los recipientes, al menos una vez por semana. El control químico es a través de una sustancia que se llama piriproxifén, que lo depositan los inspectores sanitarios en las viviendas, se depositan ahí y eso inhibe el crecimiento del huevo para que llegue a zancudo adulto. La otra parte del control químico es la fumigación y en eso tenemos un problema porque en una teleconferencia dada este 26 de enero de este año, a cargo del Instituto Nacional de Salud, la doctora Miriam Palomino, ella decía de que es necesario rotar el insecticida que se está usando, el malatión es el que hace al rociado espacial que tiene un efecto en un rango máximo de 24 horas porque se ha visto que hay resistencia del zancudo al malatión y especialmente en lo que ellos llaman la cepa piura. Tenemos, de acuerdo a la declaración de la doctora, una especie de súper zancudo que está resistiendo el insecticida. Hasta el momento está funcionando con la desventaja de que como se echa granel debería quedar algo de agua en el recipiente cuando se hace el recambio de agua para que pueda seguir funcionando. Entonces, ahí tenemos ciertas debilidades. La otra debilidad es la colaboración de la población. Más o menos entre el 10 al 20%, dependiendo de las localidades, hay rechazo a la visita de los inspectores sanitarios, rechazo a que lleguen a las casas a inspeccionar, a poner el viril proxifén y cuando hay que fumigar para colaborar con la fumigación. Entonces, esta es una acción compartida donde tanto las autoridades como la población deben de conjugarse de una manera armónica para que las acciones se puedan tomar considerando que tenemos este clima muy caluroso y usual para nuestra época y el poco abastecimiento de agua que tenemos en la región. Doctor Julio César Barrena, como siempre ha sido un gusto conversar con usted esta explicación bastante didáctica y sobre todo con una casuística que permite que la población esté alerta y con las prevenciones del caso. Le agradezco la gentileza, muy amable, muy gentil. A usted, muy amable. Muchísimas gracias por la oportunidad.